hola amigos como están bienvenidos a natividad de plantas como pueden ver un desastre total en mi jardín pero espero que me acompañen a hacer unos cambios que necesita urgentemente este jardín para que se vea un poco mejor para poder trabajar mejor en él espero que me acompañen y espero también que les guste que se suscriban que le dé like y que activen esa campanita para que les llegue así la notificación de todos los vídeos que hago con muchísimo amor para todos ustedes y chicos se llegó el día hasta que por fin vamos a hacer el cambio de este jardín mi jardín ha pasado por muchos procesos pero bueno creo que este va a ser uno de los procesos más importantes que ha tenido el jardín para los que son nuevos bueno les cuento que en vídeos anteriores les decía que quería cambiar mi jardín cambiar el color de las paredes en los muebles y todos puede pintarlos y por supuesto el suelo ponerle piedrita porque se ve demasiado demasiado mal entonces bueno gracias a dios ya hoy llegó el día ya vamos a empezar a hacer esos cambios y como pueden ver ahí llegó la piedra este para poder ponerla en el piso entonces bueno yo estoy súper contenta espero que ustedes les guste este vídeo y me acompañen ahí para que vean el resultado de este jardín citó de este pequeño invernadero ¡Galala! ¡Ay! ¡A, B, C, D, E, F, G! Y amigos aquí empezamos a sacar bueno todas las plantitas, todo lo que son las suculentas porque en esta área lo que tengo son suculentas, empecé a desocupar todos los muebles que quede bastante limpio, todo lo que se pudiera para poder trabajar mejor, poner así la piedrita en todo el suelo, la verdad fue bastante trabajo porque solo sacar las suculentas son bastantes y a pesar de que mi jardín siento yo que es un jardín un poco pequeño que tampoco es que tengo tantísimas suculentas, pero este sí fue bastante pesado, cansadito, pero quise limpiar todo para poder poner así mejor la piedra y que quede mucho mejor el trabajo bien hecho. También la bolsa que les estoy poniendo abajo pues me lo recomendaron para que no crezca más hierbita por en medio de las piedritas, entonces bueno quise también hacer caso y poner estas bolsitas en el suelo para que quedara mucho mejor y ya no crezca la maleza o las hierbitas en esta área. ¡Apucha! Amigos, ahí empezamos ya a poner la piedra, a jalarla La tuvimos que jalar así en cubetas o en tarros Porque, bueno, no teníamos carretillo La verdad, amigos, les cuento que no tengo ni una pala Puedes creerlo, que a mí me encanta la jardinería y no tengo ni una pala La tuvimos que pedir prestado, entonces, bueno, es una de las metas que nos pusimos Comprarnos una pala, un carretillo y, bueno, algunas cosas que necesitamos Y aquí empezamos a rellenar, a jalar poco a poco la piedra Tenemos que pasar por toda la casa para poder llegar al patio y así poner la piedrita Pero, bueno, es un trabajo bastante pesado, pero gracias a Dios Ahí vamos poco a poco haciendo este trabajito tan pesado Pero, bueno, yo sé que va a valer la pena Y, de hecho, valió la pena Y, bueno, ahí está mi esposito ayudándome Como siempre, él apoyándome en mis locuras Y a pesar de que andaba enfermito, ahí bastante ingripado Y con un poquito de que le faltaba el aire apretadito Entonces, bueno, a pesar de eso, ahí estuvo ayudándome a poner esto De la piedrita, que era el trabajo más pesado para el jardincito Pero, la verdad es que le agradezco mucho a él por la ayuda Por apoyarme Por siempre alentarme a seguir adelante A cumplir mis proyectos, mis metas Y, bueno, aquí vamos poquito a poco Y, amigos, así quedó esta partecita del invernadero Que era el piso Que siempre les decía que Ay, que se veía muy, muy mal No me gustaba, pero Bueno, ya con solo esta piedra Ya, ¿cómo cambia? Ya la verdad es que va a quedar mejor Si llueve muy fuerte Aunque esté el plástico arriba Siempre, a veces, si llueve bastante fuerte Se mete un poco el agua Pero, con ya con esta piedrita No se va a hacer ningún barrielito ni nada Y, bueno, voy a ponerme Son las 5 de la tarde Ya bastante Bastante tardecito Pero me voy a poner a pintar esta pared Hasta donde llegue Voy a ver si hay aquella Y si no, dejo esta blanca Y las otras así Porque quiero pintar también los mueblecitos Porque ya están bastante deteriorados Y, bueno, ahí ya tengo todo el desastre Todas las plantitas Les voy a mostrar Bueno, es de paño Pero ahí, bueno, tengo todo Todo lo del jardín El mueble que quiero pintar Así está quedando todo esto por acá Entonces, bueno Voy a hacer esto un momentito A ver cómo queda Y Ya para seguir con los mueblecitos El día de mañana ¡Gracias! 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 Y bueno, amigos Aquí me llevé un ratito Un ratote Pintando Porque, bueno Estas paredes son bastante difíciles Son de block Y son bastante porosas Son paredes que no están curadas Tampoco Entonces Traga muchísimo pintura Aparte del color Que el color que le había puesto Fue un grave, grave error Este Si no han visto ese video Se los voy a dejar por ahí También En ese video Habíamos hecho un cambio También a este jardín Habíamos hecho la estructura Para poner el plástico En la parte de arriba Y también Lo había pintado De ese tono Pero el color No era el que yo pensaba El que yo quería Quedó fatal Demasiado oscuro Demasiado no sé Entonces Por eso quise cambiarlo Y ponerlo en blanco La idea es Que quedara bien blanquito Pero estas paredes Son Un terror Amigos Es difícil Porque cuesta Que pegue la pintura Porque como les digo Es un Son paredes Que no están curadas Son de block Entonces Si costó bastante Chicos Bueno Ya hoy es el segundo día De esta transformación Así quedaron las paredes Por supuesto Que me falta arriba Me falta esa del frente Pero bueno Estoy pensando Porque bueno Esta pared Como pueden ver Traga mucha pintura Como es tan porosa Entonces traga bastante pintura Y bueno No hay plata Pero Vamos a ver Hasta donde Nos alcanza Porque si quiero Pasarle una manita Más Y A pintar Los mueblecitos También Entonces Voy a ver Que Que decido Porque si no Esta la dejo Así Y ahí Hago Hago algo La adorno Bonita O no sé Vamos a ver Como Como va quedando Y ahorita Lo que voy a hacer Es Poner Ponerme a pintar El mueblecito Los mueblecitos Los dos que tengo Siempre aquí adentro Para ya empezar A colocar Las suculentas Hermosas Entonces Eso es lo que voy A empezar A hacer Y bueno Ahí empecé A quitar Esa Partecita De arriba Del mueble Porque Ya se Quebró En el centro Que era donde Guindaba Algunas De mis Suculentas Entonces Preferí Quitárselo Para que Quedara Mucho Mejor Y la verdad Es que siento Que se ve Bastante Bien Sin eso Entonces Este Eso fue Lo primero Que empecé A hacer Después Limpiarlo Sacudirlo Bien No lo Elijé Porque La verdad Ya el mueble No tenía Absolutamente Nada de pintura Este mueblecito Ya tiene Como dos Años Conmigo Más o menos Ahí está Mía Ella Nos dio Una vida Porque Ella quería Estar metida En todo Y de hecho Hasta se pintó Se pintó La cola Pero Ella es un caso Pero Nos hace reír ¿Por qué tan chepeta? ¿Por qué tan chepeta? ¿Por qué tan chepeta? ¿Por qué tan chepeta? Este es un caso De hecho De hecho Es un caso De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho Ya va quedando El mueble Ya me falta Solo Esta partecita Por dentro Pero Vean Que lindo Que va quedando Con solo Una manita De amor Como cambian Las cosas Definitivamente Vean Que bonito Se veía Ya Bastante dañado Pero Hasta que Cambia Con solo Pasarle Un poquito De pintura Ponerle Un poquito De amor A las cosas Y Definitivamente Que cambien Chicos Así quedó El mueble El mueblecito Si me Si me Alcanza Para pasarle Otra vez Una manita Más Aquella de allá Creo Que se va a quedar Así Puse la malla Sombra Para que no No esté tan fuerte Este solcito Que está Haciendo Esta Creo Que por ahora Se va a quedar Así Esta pared Porque Si no No creo Que me alcance La pintura Entonces Entonces La voy a dejar Así Pero Voy a Ver si Le pongo Algo No sé Algo Para que Resalte Y vamos A ver Que Invento Pero bueno Ya La verdad Es que Con solo Estos detallitos Ya ha cambiado Bastante Y por supuesto El suelo Que es lo que Me tiene Muy Muy contenta Muy feliz Porque sé Que Que Bueno Va a estar Más limpio Todo Las chicas Van a estar Bien Casi Me he caído Y bueno Soy casi Se cae Pero si Así Va quedando Voy a Empezar Con el otro Mueblecito Para ya Acomodarlo También Se cuida La pared Ustedes So Y Tres Y 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 2,000 años later